Es importantísimo la búsqueda de consensos, el espacio común y de mirada colectiva. Ya me dijeron que pasé a ser efectivo en la empresa. El sueño ahora es otro, es crecer. Este, para nosotros es un tema prioritario. Prioritario. Estamos trabajando para que todos ustedes tengan una oportunidad. Juntos como les he propuesto desde el primer día.